¿Cómo justificas tu inservibilidad? Eres prisionero de tu propia oscuridad Y un nuevo comienzo veo con claridad No habrá muros que nos puedan detener No te preocupes porque todo estará bien Presta atención al ritmo acelerado Y que seguir avanzando mientras sonríes Un día del amor te voy a intentar preguntar ¿Qué es el fin? Hoy voy a comenzar Porque quiero esta meta al final alcanzar Shiny sword my diamond Todas mis penas al fin se desvanecen Aún hay que avanzar Hacia el final de nuestro camino asciende Hasta llegar lo más alto del mundo La hora ha llegado Es momento de la revolución Alza tus plegarias el tiempo llegó ¡Que perdonar loym мой! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Amor de la revolución! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! Un saludo para Félixir Y por último un saludo para AMT Y por último me gustaría que me hicieran Qué canciones les gustaría que hicieran Así que vayan y escríbanlo en los comentarios Y estaremos leyendo sus mensajes La canción más votada o comentada Será mi próxima hora, así que no olviden Dejar aquí abajo en los comentarios Y ahora sí para terminar, pues quería enseñarles Este vestido Que me lo mandaron de la página de Sherry Y este es el de Oto Y si les gusta, pues aquí abajo en los comentarios Les voy a dejar los links a la página Donde está el suéter y la tabla Así que nos vemos pronto en el siguiente cover No olviden escribir aquí abajo en los comentarios Que canciones estaré aquí cantando ¡Adiós!